Ahorita ya empezó a bajar el recurso, tenemos ahorita todo el apoyo del gobierno federal que ha sido bien oportuno, porque ahorita ya se está distribuyendo toda la semilla de fútbol. Como ustedes saben, ya tenemos dos años que hemos previsto la siembra de la semilla en Nayarit y ahorita ya el semilla de fútbol, ahorita ya está entregando y se está distribuyendo y lo que vamos a hacer ahorita es ir platicando con las instancias del gobierno federal, sobre todo con Ticonsa, porque ahorita es la siembra, pero usted recordará que hemos firmado un convenio para que podamos tener el consumo por parte de Ticonsa y eso va a ayudar a que una vez que esté la cosecha podamos salir a un muy buen precio. Creo que con estos apoyos, con el parto de la semilla, con el agua que está, pues afortunadamente, gracias a Dios, que tenemos como nunca, se avizora un buen año para la agricultura. ¿Supera Durango ya la sequía, señor? Bueno, efectivamente ahorita está superada, esperamos, como lo comenté ayer, necesitamos un poquito más de precipitación en la zona de la sierra para que se puedan recargar bien las presas, la Frenco Zarco y la Lázaro Cárdenas, anda sobre un 30% y eso se llena de todo el escurrimiento de la sierra, entonces necesitamos que podamos tener, sobre todo en toda la sierra, una precipitación más constante ante agosto y septiembre y poder tener agua suficiente para los ciclos de próxima.